Cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te has andado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Pero acaso no intento volver a olvidarte Recién nada estaba a vivir sin ti Pero llegaste Y desde que me emplees con tus caricias Tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Uh! ¡Representando! ¡Avianza a mano! ¡Eh! ¡Sí! No quiero saber hoy de tu vida De que fue desde el momento en que partiste Dime si te has andado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejarte amarte Solo intento por olvidarte Recién nada estaba a vivir sin ti Pero llegaste Pero llegaste Deja que me empeje con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Y ten de los sueños que me detengaste Hazme feliz ¿Qué no daría yo por retenerte mujer? Que cosa que yo no doy por perdida Es que tú y yo volviéramos a verlo Que no daría yo por retenerte mujer Por retenerte Por retenerte Por retenerte Caí en la muerte Oye Que no daría yo por retenerte mujer Oye por retenerte Por retenerte Que no daría yo Que no daría yo por retenerte mujer Que no, que no, que no, que no, que no, que no rahía yo Cintura, 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 cintura Oye, ¿quién te ve? Los Zambranos ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? Si hay cosa que yo haga por perdida Es que un día volviéramos a vernos ¿Qué no daría yo por retenerte, mujer? ¿Y qué no daría yo por retenerte, mujer? ¡Aplausos!